En el Consejo Popular La Yaya del municipio Jesús Menéndez de las Tunas, el miembro del Buró Político y Vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, intercambió con los pobladores sobre la actual situación que atraviesa el país. Esta es una de las siete comunidades en transformación de ese territorio. Como parte de la tercera visita gubernamental a las Tunas, el vicepresidente cubano llegó hasta el polo productivo Jesús Menéndez. Allí se interesó por el salario de los trabajadores. Y tú le pagas a cada trabajador por lo que produzca. No puedes ir a pago colectivo, que unos se echan patas. No, no es cada uno, es individual. Individual, individual y lo decides tú. Y tú es el que va a administrar y tú eres responsable de todas esas cosas que él te está explicando. Nosotros trabajamos y vamos a donde quiera. ¿Es el salario el que nos afecta a nosotros? Cobramos 2.500 pesos, nos bajaron 100 pesos, paga 8%, paga esto, paga lo otro, nos descuentan esto. ¿Con cuánto nos quedamos? Lo acompañó el ministro de la Agricultura, Idael Pérez Brito, quien explicó la necesidad de poner en práctica las 63 medidas aprobadas para impulsar la producción de alimentos. Los colectivos laborales están hechos para que aquí abajo estén las personas motivadas en el surco y para que existan cada vez menos indirectos. Y para que entonces existan cada vez menos que le hagan la camisa al colectivo quitándole el por ciento del salario. Aquí en los cultivos barrios hay que darle por lo menos un 80 o 90 por ciento de lo que hay aquí abajo. Ellos aquí, en estas condiciones de suelo, y como lo tienen hecho así, si trabajaran aquí, aquí los salarios fueran altísimos. En ese territorio, Salvador Valdés Mesa llamó a potenciar el desarrollo endógeno en los municipios. El ministro de la Industria Alimentaria, Manuel Sobrino Martínez, explicó que es necesario priorizar a segmentos de la población, como las embarazadas y adultos mayores, con recursos alimenticios propios. El miembro del Buró Político y Vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, conoció en las Tunas de actividades culturales que se realizan como parte de la jornada cucalambiana. Desde las Tunas, Yeleni Fernández García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.